Así que quieres terror Yo te puedo dar terror Mucha gente piensa que la leyenda del chupacabras inició en México Sin embargo, el primer avistamiento que se tuvo de esta criatura ocurrió en la isla de Puerto Rico Por su parte, la comunidad científica afirma que el chupacabras es solo producto de la imaginación de los campesinos puesto que no existe ninguna criatura con esas características Es decir, un animal que sea capaz de succionar la sangre del ganado de modo similar a como lo haría un vampiro Sin embargo, algunos especímenes extraños han sido llevados a veterinarios para practicarles estudios En la República Mexicana, la primera vez que se escuchó acerca de este monstruo fue en 1995 cuando un noticiero matutino reportó que en un pueblito amanecieron decenas de cabras muertas Todas ellas fallecieron por la misma causa Algo les había succionado la sangre introduciendo sus colmillos en el cuello La representación más aceptada del chupacabras es aquella en donde se nos dice que es un ente de baja estatura cuyos ojos son más grandes de lo normal En sus patas cuenta con afiladas uñas y por lo general, la piel que lo cubre ostenta un tono verde brillante Esa peculiaridad es la que lo hace indetectable en los verdes prados ya que tiene la capacidad de mimetizarse con la hierba Los mitos y leyendas referentes a él se fueron extendiendo desde el centro de México hasta el sur de Estados Unidos llegando inclusive a poblaciones del estado de Texas lugar en donde la gente reportó varios avistamientos a finales del siglo XX ¡No! ¡No! ¡No!